Gracias por el contacto, así es, nos trasladamos al sector antímano de Caracas que se sumó a la campaña Venezuela toda en defensa del territorio esequivo. A mi lado se encuentra la jefa de comando de campaña de este sector, Carmen Farfán, para que nos comente por qué es importante salir a votar el 3 de diciembre. Sí, es importante recordarles que todos los venezolanos debemos mantener la lucha de amor y el rescate de nuestro esequivo. Desde acá, desde la parroquia antímano, en constante promoción para nuestro día del 3 de diciembre, donde con júbilo, con alegría, vamos a ir a dar 5 sí a nuestro esequivo. Entonces, esperamos de todos los venezolanos que nos acompañen en esa gran jornada por el rescate de nuestra tierra, por el rescate de nuestro esequivo, porque el esequivo es Venezuela. ¿Por qué es importante recuperar el territorio esequivo? Es importante recuperar nuestro territorio, ya que eso está escrito en la antigua historia de nuestra nación y de todos los pueblos del mundo. Venezuela siempre ha tenido, dentro de sus ámbitos territoriales, ese territorio que es nuestro, que es de Venezuela. El llamado es a todos y todas los venezolanos que quieren a Bolívar, que entienden que somos venezolanos, que reclaman su derecho como nación. Y ese territorio es de Venezuela. ¡Venezuela nace en el esequivo! Así es, escuchábamos al pueblo de Caracas en defensa del territorio esequivo. Todos unidos sin distinción social, ni de política, ni de religiones. Un tema de unidad en defensa del territorio nacional. Es la información desde Carapita y con ella retornamos el contacto a los estudios. Adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!